Primero que nada, gracias a la invitación a la Uni por darme el espacio. Siempre es lindo venir a charlar con los alumnos en la posición que uno estuvo alguna vez y compartir experiencias. Yo más que nada quería traer mi carrera profesional desde que me recibí hasta el día de hoy, que ya van 10 años, contarles un poco aquellas cuestiones técnicas o en lo que uno se ha desarrollado, que se ha formado en la universidad técnicamente, como lo ha aplicado en la carrera profesional luego, y además tratar de tocar un poquito el tema de ir buscando el camino o el sentido de lo que uno siente sobre la ingeniería a lo largo de la vida, tocando proyectos ya sea en el ambiente privado, trabajando para alguna empresa, por ejemplo, o incluso buscando proyectos personales, tratando de cubrir esas sensaciones tan lindas de la ingeniería, haciendo cosas para uno mismo. ¿Y actualmente dónde estás realizando tu actividad profesional? Yo hoy en día trabajo en una empresa acá en Río Cuarto que se llama Buller Sortex, es una empresa que comercializa máquinas seleccionadoras de grano, yo estoy en la parte de ingeniería y taller de fabricación, y además tengo un proyecto personal del desarrollo de un auto, que lo hago en mis tiempos libres, digamos, hace ya ocho años que estoy con eso. Ese proyecto fue a la par de incluso mi trabajo anterior, anteriormente trabajé ocho años y medio, nueve, en Ternium Siderar, una siderúrgica del grupo Techin, pero bueno, siempre sin desenfocarme de ese proyecto personal mismo, así que buscando el camino como para desarrollarlo. Justamente, ¿cómo fue ese momento en el que finalizaste tus estudios acá en la universidad y comenzaste a insertarte en el mercado profesional? Yo me recibí en el 2013, ese mismo año ya entré a trabajar en Ternium Siderar, tenía un contacto previo porque había obtenido la beca, del programa de becas Roberto Roca, entonces ahí ya entré en contacto con la empresa, luego hice la pasantía de verano incluso ahí, cuando estaba cursando cuarto año, y terminé entrando a trabajar, que estuve ocho años y medio, como te decía, siempre en la parte de mantenimiento. Empecé la carrera dentro de Ternium en la parte de ingeniería, era un técnico, un dibujante, proyectista, después con el tiempo pasé a ser ingeniero de mantenimiento, que es, vamos a decir, el aliado que tiene la gente de mantenimiento para buscarle soluciones a problemas reiterados o cómo hacer mejor las cosas, por ejemplo, cuestiones que el que está en el día a día a veces no tiene tanto tiempo de ver. Después de eso, tuve a cargo del taller de mantenimiento del laminador en caliente de Argentina, ahí estuve dos años, más o menos, y después de eso pasé a estar a cargo del laminador en caliente, de la parte de mantenimiento del laminador, la parte mecánica. Y bueno, hace un año y medio, casi dos ya, que me volví para Río Cuarto, yo soy de acá de Río Cuarto, y entré a trabajar en esta empresa que te decía Buller Sortex.